Muy buenos días mis amigos, Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Aquí me encuentro en Jardinería Fortunato, en la Independencia, en el 7 y medio. Pasé por aquí a comprarle una perlita a mi hermana. Y no quería irme sin dejarle tanta hermosura que tienen ellos aquí. Miren cuando, no sé el nombre de esta plantita, pero es hermosa. Miren cómo están. Todas estas hermosuras. Ay, eso es como una vitamina para mi vista. Miren qué hermosa otra descantia, miren. Esa maceta, qué belleza. Guau, 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 guau. Miren esta begonia, ya esa la conozco. Miren ese calayo, mi amigo, qué grande y hermoso está. Miren la palmita, cómo están hermosas. Así es que todo está muy hermoso, miren. Como ustedes sabrán, yo no puedo irme cuando paso por una jardinería sin dejarle algo a ustedes. Miren, aquí llegamos donde están estas hermosuras, miren. Miren, están hermosos todos. Buen día. Así es que miren cómo está la canasta. Miren qué belleza. Miren qué colores. Así es que quiero decirles que estoy agradecida con todos ustedes por el apoyo que me han brindado. Muchas gracias, muchas gracias por su apoyo. Seguimos por aquí. Bueno, es que tienen tantas plantas. Miren esta hermosa. Yo la tenía y se me dañó. Su anturio es tan bello. Miren aquí. Miren el trevo, qué bonito está. El morado, muy florecido. Mira esa de Zendapia. Qué bella está. Miren esto. Qué bello, buen día. Es tan bella, bella. Miren esta. Yo estoy enamorada de ella. Algún día la compraré. Así es que miren qué lindo es el lecho. Parecen lechugas. Qué hermoso. Aquí tenemos todas las plantas del interior. Pero miren qué belleza. Miren cómo están. De hermosa. Bella, 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 bella. Aquí uno se le alegra a la vista. Se le alegra a la vida. Con tanta belleza. Con tanta hermosura. Mis queridos amigos y amigas. Allá están los trascos, las macetas. Aquí están en la maceta de Begoña. Miren, la tienen aquí bien combinadita. De cada color. Pero están hermosas. Miren allá las plantas para decorar nuestra casa. Qué hermosas están. Miren, esta ya la tengo y la estoy reproduciendo. Esta me dejó enamorada. Miren qué hermosura sus hojas. Esos colores tan hermosos. Miren, bello, bello, bello. Pero esta gigante, miren qué bella. Ya, eso es lo que se llama una planta hermosa. Es tan hermosa, que hermosa. Ahora lo voy a llevar. Miren. Esta colgante, que también es tan bella. Muy hermosa están todas. Llegamos al área de la suculenta. Miren esa madiba, que hermosa y grande está. Miren ese cactus. Miren el tamaño de ese cactus. Pero esa polon, creo que es una polon. Miren. Miren. Y mi mano es grande, miren. Miren esa agamoma. Aquí están bien gigante. Miren eso, con sus florecitas. Miren qué hermosura. La verdad que esta planta es tan divina. Divina todas. Muy hermosas. Aquí llegamos al área de la suculenta, donde están. Que a 200 pesos. Miren qué hermosa están. Tan bella, bella. Miren qué hermosa están. Miren, miren. Esas son a 200 pesos. Bien bonita. Miren la nanu. Miren todas. Cómo están. Bellas, bellas, bellas. Díganme si no son una hermosura. Esta suculenta. Miren esta. Están bellas. Miren esta. Ay, ese color me gusta. Están bellas. Miren esa lola. Qué grande está. Miren este calancho. Miren qué cosa marimosa. Están bellas, bellas. Miren esos colores. Miren. Guau. Quién no se enamora de esos colores. Aquí están estos clavelitos. Miren. Con esos colores tan bellos. Bello, bello. Miren esta espicia amarilla. Está bella. No tienen pequeñita. Pero está muy hermosa. Aquí llegamos donde están las vincas. Que no se pueden quedar. De tan hermosas están. Me encantan, me encantan. Todos esos colores tan hermosos. Están bellos, bellos, bellos. Están bellos, 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 bellos. Están bellos, 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 bellos. Están muy, muy, pero muy lindas. Vamos para acá ahora. Vamos a mostrarles estas. Ya están empezando a dar su floración. aquí tenemos más plantas miren la veranera como están miren esta blanca es tan hermosa todas bellas miren esto pero uno de estos que bello se cede aquí tenemos más lenta rosa del desierto arreglito, miren que bello tenemos las rosas del desierto miren están hermosas, florecidas miren allá vamos a mostrarles estas plantas que como ellos lo tienen esos potus miren que lindo, lo tienen pegado de una mata, pero hermosa de una mata del boncillo pero están preciosas, miren que lindo lo dicen ahí hermoso, hermoso dicen que son a 600 pero tienen su maceta bien bonita es tan divino aquí seguimos miren miren que lindo todo ese amarillo y blanco las orquídeas las macetas miren las macetas están divinas también miren hermosas más orquídeas aquí tenemos más orquídeas miren este color hermoso allá están más macetas miren toda divina nada amigo espero que haya sido de su agrado ya tengo que irme no olvides suscribirte comentar dejar tu like y activar esa campanita para que youtube te avise cada vez que subo nuevo contenido bendiciones y pasa un lindo día bye bye bye